Música La puntada, cuanto más larga sea, no es lo mismo hacer una puntada así, que hacer una puntada así. Porque cuanto más larga sea la puntada, mayor va a ser el triángulo. Y no es lo mismo tirar así, que tirar así. La aguja avanza, el pie aprieta el material, recién ahí clava la aguja. Después que entró 5 milímetros la aguja en el material, ahí comienza a transportar. Por eso es triple arrastre, que transporta el pie, los dientes y la aguja. Esto no varía, ahorita no jugá a los niveles. Si miramos la planta, algunos fabricantes le hacen... No, no, les hacen este diente para que raste y... Ahí sabemos que la máquina está a punto. Está a punto. Te kilo... Si, chilomito.